Mi nombre es Nicolás de los Juárez, trabajo en el Centro Estatal de Lenguas, Artes y Indígenas, concretamente en el diseño de artes. Hablar de Nicolás de los Juárez, para mí es algo muy vasto, muy extenso, porque la cosmovisión de nuestros pueblos es bastante extensa. Y lo miramos en el mural del maestro Antón, en ese mural lo primero que viene a la lista son los números, el número 13. El número 13 tiene mucho que ver con el tiempo, con los diferentes escalones de la cosmovisión. Recuerden que el árbol cósmico tiene 13 ramas de la Tierra para llegar al cielo. Y otra representatividad del número 13 es que el número 13 representa un cuarto del ciclo del tiempo maya. Porque cuando los dos calendarios coinciden a los 52 años, entonces para una visión occidental, el conteo es un cuarto del ciclo. Entonces en este mural, la primera vista es lo que representa. Lo que vamos a ver es que hay como una especie de una cruz, que yo platicaba con el maestro Antón, mi interpretación puede ser válida o no, pero que representa en los varios lugares, los polos del universo, tanto el sur, el norte, el este y el oeste. Y cada uno de ellos representa una teita, o sea, un capo. Porque de este lado hay un guardián, y este lado hay un guardián, y hasta arriba hay un guardián, y al lado vamos a ver los dos espíritus que representan a los dos espíritus. Se representan a los dos espíritus. El cabal, el cabal, el cabal, el cabal, que tiene sus comunicados según la entrevista. Así ha sido la razón. Para ir a un cabal y al lado. Entonces en esta disfugación, donde se concentra, donde hace un punto, como el quinto polo del universo, y vamos a ver una especie de caracol que representa de alguna manera el tiempo que es estirando en el tiempo mágico. Y obviamente en este tiempo, y vamos a ver la representación de la tierra, el agua, el viento, los cuatro espíritus que hay en nuestro árbol. Entonces de esta forma veo que en este mismo tenor, en este mismo número cuatro, también vamos a encontrar cuatro curaciones, lo más, estos aquí son los números, cuatro curaciones que se encuentran en el lado norte, su, este y no, este. Empezando con el personaje Kade, como le llaman el brazo. Es una curación donde la tradición oral de nuestros pueblos tiene mucho que ver por el libro. Las curaciones en este imán, en este uniruete, forzosamente tiene que curar a un hombre para que tenga resultados, o al revés, en su caso, para que la curación tenga efecto, tenga resultados. y de este mismo lado también encontramos la misma curación. De ese lado la mujer cura, y de ese lado el hombre ese está curando. Entonces, se compacta, o sea, tiene lógica, coincidencia, lo que es. Entonces, de alguna manera, las curaciones están de este lado, este, y más arriba también es un juguano con un juguato, encima de un personaje. Y si nos vamos de este lado, algo muy significativo en estos pueblos, que es Yashila Chulet, Yashila Chulet, se le dice a aquel que deja su espíritu, su chulet, cuando se cae en el río, o en alguna fosa, o en algún árbol de espantos, y para eso nuestros pueblos practican esta curación, de que tiene que ser curado mediante una ceremonia. Obviamente, ahorita no nos vamos a detener a ver las diferentes ceremonias, pero es como la representatividad. Entonces, al final de cuentas, vamos a ver que en cada una de las actividades representa también la forma de cómo se expulsa, ¿no? Aquí, la mordedura tiene mucho que ver para expulsar la mordedura. De este lado, la madre naturaleza de las hojas representa la medicina tradicional, la medicina ancestral de nuestro pueblo. Aquí no estamos viendo una vacuna, no estamos viendo un suero, no estamos viendo medicina de farmacia, sino la misma madre naturaleza. Entonces, hay una curación que vemos un ave sale volando, entonces, sí, ¿no? Lo representa el más alto de que la curación tiene efecto, que tiene resultados. Entonces, de esa forma lo vemos pero, la mordedura que se encuentra encima de Luis Clave, buenas tardes, también vamos entonces aquí, pone resistencia, es decir, no es tan fácil de inserir. Entonces, hay como una cierta lucha ahí para poder curar y lo mismo de que nada. El jaguar, vamos a ver como un jaguar que generalmente en los pueblos, como dice el maestro Antón, todos tenemos dos o tres espíritus. Hay un espíritu principal, hay un segundo que es de reserva, en algunos tienen hasta tres. Cuando se muere, el tercero, el segundo, pues, la persona puede seguir viviendo pero cuando se muere el último es cuando la persona pierde el ejemplo. Entonces, en este, en esa figura del enfermo estamos viendo a punto de perder. Este lado, la enfermedad, también estamos viendo está de alguna manera queriendo el espíritu levantar al enfermo, sacar de donde está metido porque su chuler, su espíritu está ahí, se queda ahí. Bueno, en términos generales vamos a ver que el mural también tiene varios elementos, varios elementos pequeños. En primera instancia de los personajes, vamos a ver que las tres principales representan las deidades, con máscaras, con rostros, y con collares. en un segundo grupo vamos a ver la figura de la madre de la vida. Los siguientes seis personajes. Hay una cierta representación de la madre de la vida y los mismos personajes, la composición que presentan son mujeres y el resto que es por así clasificarlo, obviamente es una interpretación media. El último grupo, pues, vamos a ver a mujeres con un tipo de aves, la mayoría de ellas tienen aves, otras con doble rostro. Entonces, también, María, estos personajes vamos a ver que representan los personajes, pues, también representan el poderío, la protección. ¿Por qué? Porque el Jade representa como el protector del hombre y de la mujer. Y el ejemplo muy claro de la mujer. ¿Por qué?